Un toque De mala suerte Y un poco de ingenuidad El perro furioso mordió Y todo empezó a rodar Cuando parecía claro Que estaba llegando el final Sin víctima mortal Y las horas que se estiran Como en ese cuadro de Dalí Si no puedo estar despierto Lo voy a poner No puedo ver cómo llegar Hasta luz Perdí el rastro de nuevo Y todo volvió a empezar No entiendo cómo llegué hasta aquí Vapores que no me dejan pensar Me traen de vuelta a este lugar Y temo que este viaje No va a terminar Y las horas que se estiran Como en ese cuadro de Dalí Si no puedo estar despierto No lo voy a mover No lo voy a mover Y las horas que se estiran Y las horas que se estiran Como en ese cuadro de Dalí Si no puedo estar despierto No lo voy a mover No lo voy a mover No lo voy a mover